El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Vea bien. Nosotros vimos que hubo un contraste entre el pobre Lázaro, miserable, doliente, enfermo, hambriento, desesperado, a la puerta, junto a la puerta del rico, que ostentaba abundancia, que ostentaba todo lo que era él. Y cuando ambos murieron, porque la muerte iguala la situación de todos los seres humanos, ¿no? Todos, todos, todos los que mueren, mueren de la misma manera. Ambos, en este caso, fueron sepultados. En el caso del mendigo, inmediatamente después de haber muerto, obviamente fue sepultado. Pero, antes de ser sepultado, inmediatamente después de haber muerto, yo diría, de haberse dormido, él se durmió. Entonces se despertó en el seno de Abraham, donde estaba Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Eso fue lo que Jesús dijo. Por lo tanto, Jesús muestra hacia dónde fue el pobre Lázaro, al seno de Abraham, y muestra que el rico se fue al infierno. Entonces la pregunta que no quiere callarse es, obispo, ¿por qué el rico se fue al infierno? ¿Está prohibido ser rico? ¿Está prohibido ser rico? ¿La riqueza es un mal? Entonces, ¿los pobres van al cielo y los ricos van al infierno? ¿Es así? No, nada de eso. Responderé esa pregunta con las propias palabras del Señor Jesús. Él dijo así, preste atención. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Hijos. Entonces, obviamente, los discípulos se sintieron aterrorizados porque, caramba, ¿cómo es posible eso? El judío siempre tuvo esa cultura de quien es rico es porque fue agraciado por Dios. Y quien es pobre es porque Dios simplemente lo dejó de lado. Esa es la cultura filosófica, judaica, desde esos tiempos. Entonces los discípulos preguntaron, pero no estoy entendiendo, es decir que los ricos irán al infierno. Entonces Jesús les respondió, hijos, ¿cuán difícil les es a los que confían en las riquezas? Entonces, preste atención, preste atención, preste atención, cuán difícil les es a los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús está diciendo lo siguiente, sea pobre, sea rico, sea cual sea la situación, la condición social en la que la persona viva, no importa. Si confía en alguna cosa o en alguna persona, que no sea el Señor Dios, el propio Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces esa persona está confinada al infierno. Sea rica o sea pobre, no interesa. En el caso del rico, él era judío, al igual que el pobre Lázaro. Pero la diferencia es que la miseria de Lázaro, la pobreza de Lázaro, la desgracia de Lázaro aquí en la tierra, no le quitó, no le arrancó la esperanza, la fe de que un día su situación cambiaría cuando él muriera. ¿Por qué? Porque él creía en el Dios de Abraham y el Dios de Abraham no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces, él creía en el Dios de Abraham y esa creencia en el Dios de Abraham hizo que vaya al cielo porque esperaba en Dios, él confiaba en Dios, él esperaba en Dios. Y gracias a Dios que él fue pobre, miserable, gracias a Dios que él estuvo en esa situación desgraciada. ¿Por qué? Porque esa situación miserable que él estaba viviendo mantuvo su fe viva en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, como el mismo Job, aún habiendo perdido a sus hijos, habiendo perdido sus riquezas, habiendo perdido su salud, su vida prácticamente, Job mantuvo su integridad, su fe en el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Entonces, Jesús está diciendo exactamente eso, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en riqueza. ¿Usted confía en la riqueza? No es necesario que sea solo la riqueza. Si usted confía en cualquier cosa que no sea Dios, entonces sepa que usted está condenada a vivir la eternidad en el infierno, porque confía en su alma, confía en su vida, confía en su destino, confía en su futuro. Usted confía en las cosas o en las personas. Y cuando hace eso, la persona realmente está viviendo sujeta al reino de este mundo. Ahora, en el caso de Lázaro, él confiaba en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, porque él conocía los mandamientos, él conocía las leyes de Moisés, los profetas, y esperaba en Dios. Qué bueno, ¿no? Yo también quiero que usted sepa que esta es una de las razones de por qué muchas personas no reciben el Espíritu Santo. Están en la iglesia o frecuentan la iglesia, son de cierta forma fieles a la iglesia, a veces son más fieles a la iglesia que el propio Dios. Pero aún así, ellas no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con certeza, es lo que Jesús dice aquí también, responde. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y es obvio, la palabra de Dios queda infructífera en su vida, porque él dijo esto con respecto al sembrador que estaba sembrando. Entonces, una parte cayó entre los espinos, otra parte cayó en el suelo rocoso, etc. Otra parte cayó al lado del camino, pero él está explicando que una de las partes era justamente eso. La persona se mantuvo. Ella oyó la palabra, pero la palabra no entró en su interior. ¿Por qué? Por las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones de la vida de este mundo. Y el engaño de las riquezas. La persona fue seducida por la riqueza. Apenas para que usted tenga una idea, a modo de ejemplo, hay mucha gente, mucha gente, que ha perdido la vida en juegos de azar. Los casinos de todo el mundo reciben a personas de todo el mundo. Y esas personas, en búsqueda de oro, en búsqueda de dinero, en búsqueda de la riqueza fácil, esas personas pierden todo. Y lo peor de todo es que muchos se matan, se tiran de edificios a causa de haber perdido absolutamente todo. Es decir, son personas que son sofocadas por la riqueza de este mundo. ¿Qué puede esperar que suceda con esas personas, con el alma de ellas? La palabra de Dios es infructífera para ellas. Entonces, allí está la respuesta que usted necesitaba, que quería tener. El rico va al infierno y también el pobre va al infierno. Siempre que ellos tengan sus corazones sofocados por los deleites de ese mundo, por las riquezas, por el amor que el mundo ofrece, que el diablo ofrece en este mundo. Un texto que me gustaría que usted no olvidara es uno de los textos que más me gustan. Me gustan todos, claro. Es lógico. Todos hablan profundamente en nuestra vida. Pero hay textos que están estampados, están más que claros. Vea, así dice el Señor. Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, si alguien se tiene que gloriar en este mundo, que se gloríe en conocer al Señor. Y esto solo es posible cuando usted recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo, usted es presentado al Señor Jesús, que lo salva, y consecuentemente mantiene esa comunión, esa comunión con usted, siempre y cuando usted se mantenga dentro de su palabra. Yo quisiera que usted supiera que este texto muestra claramente, con mucha claridad, lo que más le agrada a Dios. Nuestra confianza. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder. Ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué me entiende y me conoce? Pues yo soy el Señor. Aleluya. Esa es la riqueza que la Iglesia Universal del Reino de Dios ha esparcido por el mundo. Y quien tiene juicio, oye y practica. Quien no lo tiene, se pierde. Quien no lo tiene, se pierde. Sobre tal y se pierde. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y si falta fuerza en ti Y no existe en quien confiar Confía en Dios Confía en Dios Es más que amigo Hacia la fuerza brotar Del bien el socorro No vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra no hay Quien lo pueda parar Dios contigo está Y si falta fuerza en ti Y no existe en quien confiar Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Es más que amigo Hacia la fuerza brotar Del bien el socorro No vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra no hay Que lo pueda parar Que lo pueda parar Dios contigo está Es más que amigo Hacia la fuerza brotar Del bien el socorro No vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra no hay Que lo pueda parar Dios contigo está Cuando el cielo Anochecer Imagínate tener Solo tres meses de casada Y descubrir Que tenés poco tiempo De vida Esa fue mi realidad Yo tuve el privilegio De conocer al Señor Jesucristo A muy temprana edad Lo conocí de niña A través de mis padres Entonces a través de ellos Conocí a Jesús Y a la Iglesia Universal Y joven A los 14 años Fui bautizada Con el Espíritu Santo Y Él hizo una diferencia Muy grande en mi vida Porque a través de Él Tomé decisiones correctas Yo me gradué En administración de empresas Entonces todo fue fluyendo A través Comencé a trabajar Conquisté mi primer departamento A través de la fe Conocí a mi esposo Everaldo Comenzamos a salir Estuvimos de novios Dos años Después nos comprometimos Y nos casamos Todo fue perfecto La luna de miel Maravillosa Estaba todo yendo muy bien Y ya hacía tres meses Que estábamos casados Cuando un cierto día Al bañarme Sentí un nódulo en la axila Y se lo comenté A mi esposo Y Él me dijo Vamos al médico Fui a una consulta Con el médico Fui a verlo Él pidió unos exámenes Y llegó el diagnóstico De que tenía Cáncer de mama metastásico Y allí Comenzó Una guerra Fue muy difícil Aceptar eso Porque me acababa de casar Tenía tres meses de casada Y no quería Que mi esposo Pasara por eso Teníamos Varios planes Todo Y de repente Él Se casó con una esposa Que estaba enferma Cuando le comenté A mi esposo Que tenía cáncer De mama Metastásico Él Su reacción fue Vamos a luchar La médica me dijo Que tenía que iniciar El tratamiento Cuanto antes Porque como se trataba De un cáncer metastásico Que ya estaba En la axila Que ya estaba En la corriente sanguínea Tenía que iniciar El tratamiento urgentemente Y así lo hice Fueron días difíciles Momentos muy difíciles Perdí mi cabello Estaba muy débil Incluso hay fotos De esa época Y yo le preguntaba A la médica Doctora ¿Y mi caso Tiene cura? Y la médica No me garantizaba La cura Y yo como ser humano Curioso como somos Ingresé a doctor Google Y en Google Hice una búsqueda Y en esa búsqueda El cáncer de mama Metastásico No tiene cura Las peores desgracias Las leí ahí Y luego de eso Me sentí muy triste Dejé el celular Y justo iba a comenzar La oración Con el pastor Cuando él empezó El programa Para hacer Para hacer la oración Él dijo ¿Tú qué estás Ahí buscando En internet Sobre metástasis Que la metástasis No tiene cura Yo te pregunto ¿Qué cosa para Dios No tiene solución? Entonces allí vi Que Dios hablaba Directamente conmigo Y que no tenía Que alimentarme De las palabras Del doctor Google Del médico No Que tenía que alimentarme De la palabra de Dios Y que a través de él Mi cura era segura Allí las dudas Se fueron Se terminaron las dudas Día tras día Dios me fue fortaleciendo Él me fue dando fuerza Fui atravesando eso Y fui venciendo Incluso hay una foto Que muestra el periodo En el que pasé por eso Y en esa foto Muestro una sonrisa Y esa fue la paz Que yo tenía En mi interior Durante todo el tratamiento Dios me dio paz Él me dio tranquilidad Porque yo sabía Que iba a pasar por eso Pero iba a vencer Porque Dios Estuvo conmigo En todos los momentos Poco después Tiempo después Empezó la campaña De Israel y yo Fui con todo al altar Yo le pedí a Dios Que me curara Para que pudiera Glorificar su nombre Porque ¿Cómo iba a glorificar Su nombre? Tanto enferma Como lo estaba No lo glorificaba Allí no estaba Glorificando su nombre Entonces le pedí Dios Cúrame Para que mi vida sirva Para tu gloria Para glorificar tu nombre Yo estaba segura De que Dios Ya me había curado Y fue cuando la médica Pidió hacer los nuevos exámenes Para ver cómo estaba Y cuando hice los nuevos exámenes Ya no estaba No tenía más el nódulo En la mama No lo tenía No apareció nada más En la axila No apareció nada más Hice un montón de exámenes En todo el cuerpo Y no apareció nada más Pero por el hecho De ser metastásico Tenía esa inseguridad Del médico De pensar De ver que Podría haber expandido Al pulmón O a los huesos En fin Y gracias a Dios No apareció nada más Hice varios exámenes En los huesos En el cuerpo entero Y cesó Paró Y después de los exámenes Que me hice Se comprobó Que todo se había acabado Que todo había terminado Entonces hice los exámenes Que la médica pidió Hice todo Y gracias a Dios Mi cabello volvió a crecer Recuerdo que cuando La doctora Que no me aseguró Que me curaría Me dijo Tu cabello No va a crecer Así como antes Va a crecer muy débil Medio grisáceo Pero fue todo lo contrario De lo que la médica Me dijo Mi cabello creció Creció muy largo Creció mucho más rápido Que antes Creció rápido Y quedó bonito Entonces todo lo que La médica dijo No sucedió en mi vida La inseguridad Que ella me dio La incertidumbre Que me transmitió Fue todo lo contrario Porque el Espíritu Santo Hizo la obra en mi vida Hoy estoy completamente curada Ahora podemos disfrutar De nuestro matrimonio Ahora estamos disfrutando De nuestra luna de miel Recientemente viajamos Fuimos a New York De luna de miel La luna de miel Que no habíamos tenido Cuando nos casamos Y gracias a Dios Dios no nos ha faltado Él Nuestra unión Fue más fuerte Después de todo el proceso Por el que pasamos Nos unimos más Somos más amorosos El uno con el otro Más compañeros El uno con el otro Y todo eso gracias a Dios Gracias al Espíritu Santo Porque Él no nos faltó Él no me faltó Y todo lo que pasé Fue para crecimiento espiritual Y para su gloria Bueno Hoy es un privilegio Estar al lado de Josi Y a ver la obra Que Dios hizo en su vida Y también en nuestras vidas Después del diagnóstico Con tres meses de casados Ella hasta se emociona Eso también Porque es imposible No emocionarse Nosotros no hubiéramos vencido Si no fuera Por el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo Fue quien nos unió realmente ¿No? Nos fortaleció Para enfrentar esa batalla Entonces Por nuestras propias fuerzas Jamás hubiera sucedido Ese milagro En nuestras vidas Todo viene Todo viene Del Espíritu Santo Todo viene de Él Sin la dirección Del Espíritu Santo Sin el altar Estoy segura De que hoy Ya no estaría viva Pero Él no nos falló Recientemente Adquirimos otro departamento Para la gloria de Dios En plena pandemia Y después de que había pasado todo Viajamos Y todo eso No es nada Solamente el Espíritu Santo Y hoy estoy aquí Para glorificar su nombre Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría Llenas de alegría y paz Todo mi ser En cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser En cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas